Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer Si te burlaste de mi amor Dime por qué quieres una explicación Todo se terminó, todo se terminó ¿Para qué disimular que me quieres, que me amas? Y cuando no estás conmigo estás con otro en tu cama Ya me resigné, ya te olvidé Vete, ya no quiero hablar más contigo Has jugado mucho con mi cariño ¿Para qué quieres volver? Si ya nada será igual que ayer ¿Cuándo vas a abrir tus ojos? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que él no te quiere? Solo juega con tu vida y no quiere estar contigo solamente ¿Cuándo vas a abrir tus ojos? ¿Cuándo vas a abrir tus ojos? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que él no te quiere? Solo juega con tu vida y no quiere estar contigo solamente Entrégame la llave de tu corazón Te abriré las puertas del amor Tú sabes lo que siento y no quiere estar contigo solamente en tu corazón ¿Cuándo vas a abrir tus ojos? Yo soy el único que te hace sonreír Yo soy el único con quien vas a ser feliz A ver, me acompaño, dice Ya te cuenta Tú no podrás vivir sin mí Te arrepentirás Con él no vas a ser feliz Ya te cuenta Tú no podrás vivir sin mí Te arrepentirás Con él no vas a ser feliz Date cuenta, tú no podrás vivir sin mí Te arrepentirás, con él no vas a ser feliz Date cuenta, tú no podrás vivir sin mí Te arrepentirás, con él no vas a ser feliz